Hola, blanco. Hola, ¿qué tal? Bien, blanco. Otra vez, perdón, en Perú. Sexual. La nueva, mi amor. ¡Wamba! 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 Así, mi amor. Sí, como, 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 como dice. Vida, vida de mi vida, yo te quiero tanto. Vida, vida de mi vida, siempre serás mi pasión. El amor que yo te tengo, nunca nadie te dará. El amor que yo te doy, no se compara nada. Nunca jamás te pones a olvidar porque yo te quiero a ti Baila, baila, baila Para armosir las promisiones ¡Wepa! 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 ¡Para gente! ¡Canta, ganta! La vida de mi vida yo te quiero tanto La vida de mi vida siempre serás mi pasión El amor que yo te tengo nunca nadie te dará El amor que yo te doy no se compara nada ¡Baila, baila, baila! Nunca jamás te pones a olvidar porque yo te quiero a ti Nunca jamás te pones a dejar porque yo te amo a ti Nunca jamás te pones a olvidar porque yo te quiero a ti Nunca jamás te pones a dejar porque yo te amo a ti ¡Baila, chiquita! ¡Baila! ¡Baila, chiquita! ¡Baila! ¡Baila, chiquita! ¡Baila! ¡Báilate! Nunca jamás te pones a olvidar porque yo te quiero a ti Nunca jamás te pones a dejar porque yo te amo a ti Nunca jamás te pones a dejar porque yo te quiero a ti Nunca jamás te pones a olvidar porque yo te amo a ti Y vamos a bailar, y vamos a gozar, y vamos a bailar, y vamos a gozar ¡Súltame! ¡Ey! ¡Sensual! ¡Y tu más sabor! ¡Sensual!